A tu lado, cocino seguro, ¿qué te pasa Javier? A tu lado, cocino seguro, ¿qué te pasa Javier? ¿Qué va a ser esa alcachofa? Mira las alcachofas que son. Son esas alcachofas. Vale ya, vale ya, Ibal, tranquilo ya, tranquilo ya. Que no son esas alcachofas, que son estas alcachofas. Bueno, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a hacer unas alcachofas saltaditas con jamón y una guarnición de arroz. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Me he quedado aquí como... ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿El micrófono lo trocé y lo salté con el jamón? ¿Tú crees que eso es normal? ¿Lo salté o lo sorté? Lo sorté, sí, también. Lo puedes soltar. Bueno, amigos, vamos a ver los ingredientes para las alcachofas. Como ven ustedes, no hay ningún micrófono. Mi amigo Leo se inventa las cosas. Me tiene loco. Yo no sé ya si cocino pollo, cocino alcachofa, cocino... No sé lo que cocino. Me tiene loco. Yo no sé lo que cocino. Vamos a utilizar unas alcachofitas. Ve que las alcachofas son unas alcachofas buenas. ¿Ha visto? Alcachofa natural. Natural. Tengo un limón por ahí porque las alcachofas lo que vamos a hacer... Una vez que las limpiemos, las vamos a cocer... Y después le echaremos un poquito de agua con hielo. No, bueno, esto no hace falta que lleve hielo. Agua solamente. Con agua y le echaremos un poco de harina y el limoncito que tengo ahí. Para que no se pongan negras. Muy bien. ¿Vale? Para que eso sí. Entonces, el nombre del plato, ya lo he dicho antes, ¿no? Sí, sí. Ha quedado clarito, ¿no? Clarito. Alcachofa con jamón y una guarnición de arroz. Transparente. ¿Cómo que transparente? Claro, no, transparente. Ah, me voy a decir que el arroz era transparente. Bueno, ya le he dicho, ponemos la alcachofa en el agua una vez cocida con el limón, un chorrito de limón y un poquito de harina. Por otra parte, vamos a coger jamón y el bacon este que tengo aquí, ahumada, panceta ahumada, que lo que vamos a hacer va a ser que la vamos a cortar todo y vamos a hacer un pequeño sofrito con el ajito que tengo allí. Por otra parte, tengo el arroz que lo vamos a cocer para tener para la guarnición. Y el jamoncito que lo tengo aquí que va a ser que vamos a saltear con la alcachofa. Y para terminar, el puntito de queso de torta que le pondremos por encima. ¿Qué te parece, amigo? ¿Cómo está cortado el jamón? Otra vez te lo digo. Venga, a taquito. ¿Tú sabes por qué se llama jamón york? Yo qué sé. ¿Por qué se llama jamón york? ¿Por qué no ha traído york? Madre mía. Venga, un al lío. Ay, madre mía. Bueno, pues mira, pues hablando de jamón york, primero los cacitos, uno para cocer la alcachofa y otro para cocer el arroz. El arroz. Llénamelos de agua y le metes cañita brava, ¿eh? Por otra parte, yo tengo aquí la alcachofa y mi amigo Leo le voy a mandar otro trabajito. Ya se está riendo, ya se está riendo, ¿qué se ríe de todo? Yo no sé. Mira, esto es el trabajito que le voy a mandar a mi amigo Leo. Voy a hacer que coja y me pique el jamón york, me lo pique bien finito y la panceta, ¿vale? Ahumada. Ahumada. Que me lo pique bien finito. El ajo que tengo por ahí también me lo tiene que picar bien finito, ¿vale? Y con esto haremos un suflito que lo vamos a acompañar. Esto ya me lo ha puesto aquí, pero ni le ha dado temperatura ni ya. Lo pone aquí encima, como aquel que va... ¿De fiesta? Venga, va ahí. Qué buen invento la alcachofa, ¿eh? ¿Eh? Qué buen invento la alcachofa. A ver, pues sí. ¿A qué alcachofa te refieres ahora? ¿A la del micro? A la del micro, al micro. Esto la trajeron los árabes también, es procedencia árabe también la alcachofa. Ten cuidado. Esto no trajeron los árabes. O venían cargaditos, ¿eh? Vienen, traían de todo, ¿eh? A la vez traían de todo. Venían cargaditos. Toma el ajito que también me lo tienes que pegar y cortar. Bueno, tenemos el agua por un lado para la alcachofa. La alcachofa. Y el arrocito. Bueno, seguramente pondré aquí más el alcachofa y yo ponía... Aquí me has echado poca agua. Yo te he echado poca agua porque como es un poco... Un poquito más. El tema del arroz... No, pero... Pero vas a cambiar la hora. Es que no sé, a lo mejor he hecho aquí. Ya veremos según cómo me ve. Esto depende de cómo venga el sol. Depende por dónde venga. Si viene por el sol, viene por el sol. Bueno, vete picando eso y yo voy con la alcachofa. Miren, señores, aquí he cogido y he limpiado ya una, para que ustedes lo vean, pero ahora voy a limpiar esta. ¿Qué es lo que quieran que vean ustedes? Mira, ahí se ve. ¿Ha visto cómo está negro ya? Y ha sido nada. Ahora mismo, ¿eh? Me iba a poner en la cocina mientras mi amigo Leo venía por ahí con una alcachofa cantando y yo ya la estaba limpiando. Ya la tenía ahí limpia. ¿Viste cómo se pone negra? Pues eso es lo que vamos a evitar. Con la harina y vamos a evitar con el limón. ¿Qué te parece? Bueno, no se pone negra. ¿Vale? Me parece estupendo. Por lo tanto, vamos a cortar la alcachofa. En primer lugar, sin miedo, le vamos a cortar lo que es todo esto. Todo esto fuera. Ahí, todas las hojitas. Leo. Oye, esas hojas, ya está preguntando este, ya está preguntando este. ¿Esa soja se puede utilizar para algo? Estas hojas no. Yo no las utilizo para nada. Tú se lo utilizas para algo. Yo creo que no. Si ahora mismo, si ustedes saben para qué utilizar las hojas de alcachofa, pues nada, nos manda un correo a buenasmigas, arroba, canalestremadura, y nos saca un poquito de duda. Exactamente. Punto es, buenasmigas, arroba, canalestremadura, punto es. Y nos dicen para qué. Oye, pues mira, pues yo el otro día cogí las hojas esas y las hice, las metí en el horno y luego le eché un poquito de aceite de oliva y vinagre y me las comí. No puede sorprender. Sí, hombre, claro, por supuesto. Para su trabajo de aquí. Sí, ya, claro, por supuesto. Además, para eso tienen su correo. Efectivamente. Para el correo nuestro. Para que ustedes pongan todo lo que ustedes quieran. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Ahora lo voy a explicar porque mi amigo Leo, como estaba ahí hablando. No me deja. Y es que no me deja, de verdad que no me deja. Bueno, en primer lugar, eso lo voy a dejar ahí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes que nada, antes de seguir limpiando. Ya coge el bol que he dicho que iba a echarle el agua porque si no se pone negra enseguida. El bol, bol. Esto inmediatamente se pone negro, ¿eh? Leo. La verdad es que las alcachofas son muy alcachofas, ¿sabes? Son muy alcachofas. Son muy alcachofas. Muy alcachofas. La metemos ahí. Un poquito de limón. Ahí. Ahí, mira. ¿No veis? Leo. La veo, la veo. El limoncito. Y ahora un poquito de harina, amigo. Compañero mío de fatiga. Un antioxidante. Más de dolor que de fatiga. Un antioxidante. Ahí. Para que no se nos oxiden los huesos. ¿Qué hueso se te va a oxidar? Vamos a beleo. ¿Qué hueso se te va a oxidar? Oye, Javier. Dime. Mientras que tú vas explicando eso. Sí. Al correo. Oye, yo te estoy explicando esto chiquitito, chiquitito. Sí, que le estoy dando un poquito de varilla a esto, hombre. Estoy centrado, estoy centrado. Estoy chiquitito, ¿no? Sí, sí, chiquitín, chiquitín. Ah, vale, vale, vale. Chiquitín, 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 chiquitín. Me he cogido aquí... Esta también la voy a echar. Y he empezado a dar carbón ahí. Ahí. No sabía yo por dónde iba. Vale. Seguimos limpiando. Marta, Marta de la Morera. Marta. Marta de la Morera. Ah, la Morera, hombre, la Morera. La Morera. Oye, la Morera, eso está por el lado de tú, de donde tú eres. Para la parra, no está para ahí. Yo creo que por ahí cae, ¿no? Tirando para Badajoz, por ahí. La Morera. Marta de la Morera, que nos ha comentado que el otro día fue... Vamos, el otro día, hace tiempo que sería... Fue Bisbal a su pueblo. Fue Bisbal a su pueblo y cantó con la Cachofal Leo. ¿Qué nombre? Que cogió criadillas su marido. Sí. Y entonces las tenía congeladas. Ah, criadillas... Criadillas de tierra. Criadillas de tierra. Y las tenía congeladas. Sí. Y quería saber si ahora al descongelarlas están buenas para cocinarlas y cómo se hacían en revuelto. En revuelto las criadillas de tierra. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Marta. Marta, Martita, Marta. Martita, amiga mía. Marta, por supuesto, la criadilla de tierra, congelarla hay que tener mucho cuidado. Porque la criadilla de tierra tiene mucha agua. Y al tener mucha agua, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la congelamos y la descongelamos, suelta mucha agua y entonces, por la verdad... Se puede quedar mejor más baja, ¿no? Exactamente. Entonces, hombre, yo no aconsejo mucho que la cogele, Leo. No la aconsejo, de verdad, sinceramente. Por eso estaba preguntando a esta mujer. Sí, no aconsejo que la cogele. Ahora, si la cogenan, sí, es verdad, que si pueden envasarla al vacío y congelarla al vacío, muchísimo mejor. Porque va a seguir manteniendo lo que es el agua, ¿no? La mor... Eh, eh, ¿cómo me ha dicho? Que va a seguir todo bien, al vacío, que va a seguir ahí apretadita y va a seguir manteniendo lo que es el agua. Claro, claro, exactamente, exactamente. Bueno, pues Marta. ¿Eh? Marta nos hizo esa consulta. Marta, de la Morera, allí al ladito de La Parra. Al ladito de La Parra. Al convento de La Parra, que hay allí un sitio muy bonito, un hotel muy bonito. Sí, yo estuve allí una vez. ¿Has estado tú allí? Sí, estuve una vez cortando jamón. Ah, en el convento de La Parra. Sí, en una boda. Ah. La Morera, esos pueblos son muy bonitos, todos. Ahí la Morera, la Parra, todos esos pueblos son muy bonitos. ¿Eh? Tenemos que ir un día para allá. Y tranquilito, ¿verdad? Tienes que interese... Lo que busca todo el mundo, lo que busca todo el mundo hoy en día. La Parra, nada de sosiego. Al arroz le voy a echar un poquito de aceite de oliva. Ahí. Eso no es que... ¿De qué ha dicho sosiego? La Parra es lo que busca a Bé después de salir de aquí el programa, como le pongo yo la cabeza. Bueno, vamos a ver, que no lo he dicho antes, que nos vamos devariando. Le he cortado un poquito lo que es el tallo. Seguidamente, con la mano, habrá visto que le he estado quitando las hojas. Estas son las que sobran, ¿vale? Y ahora, con la ayuda de la puntilla, meto la puntilla por aquí, ¿eh? Y voy dándole la vuelta a la alcachofa. Ahí. Dándole la vuelta. Y hago esto. ¿Eh? Por lo tanto, eso está allá. Y ahora, aquí, cojo y hago esto. Un poquito más. Ahí. ¿Qué la queremos rellenar? ¿Qué también las alcachofas las podemos rellenar? Las podemos rellenar. Cogemos, le quitamos todo el huequito a esto y unos pelillos que tiene ahí dentro, se los quitamos también y ahí es donde las rellenamos. Qué rica. ¿Vale? Veo cómo aprendes. Mi madre la hace en salsita también, la hace riquísima. Ah, en salsita la de tu madre. Sí, es que tú sabes qué pasa, que en casa ya no es lo cuchillo de palo, yo en mi casa no no lo cocinaba. Oye, pues tu madre te voy a decir una cosa. Mi madre tiene que ganar al cielo conmigo. Pero que, ¿por qué un día no le dice que te diga la receta? Sí, eso está hecho. Claro, hombre, la podemos preparar aquí. Eso está hecho. Así que Josefa, al correo electrónico. Bueno, hombre, Josefa, no se trata. Me lo va a decir casi, decimos, voy a cobrar. Voy a venir calentito. A tu madre vas a mandar el correo electrónico también. Este me va a venir calentito. Ya, hombre, pobrecillo, hombre, que también nos matéis sus recetillas, hombre. Bueno, a mí, esto está cociendo ya. Esto está cociendo. ¿Cómo tienes aquello, Leo? Esperando a que tú me digas si vamos a utilizar algún fuego o simplemente esperamos. Sí, un momentito que limpio un poquito esto. Esperamos, cocemos y utilizamos el mismo fuego, ¿no? Yo también soy más típico y miki aquí con la limpieza que no veas tú. Típico y miki. Bueno, vamos a ver. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Yo no me perdí varios sesos como ese día. ¿Vale? ¿Qué estás pensando? Ese día no te perdiste varios sesos. No, no, no. Ese día estaba yo ahí. ¡Cuatro alcachofas! Como un campeón estaba yo ese día. Bueno, vamos a ver, Leo. Cuéntame. En primer lugar, tenemos el arroz aquí. El arroz tampoco he hecho mucho porque tampoco vamos a hacer una barbaridad de arroz. Entonces, mira. El arroz va a ser de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento. Esto es una guarnición que le vamos a poner. Tenemos la alcachofa ahí. La alcachofa, como siempre decimos mi amigo Leo y yo, perdón, que iremos pinchando con una puntilla para ver cómo está. Por aquí tengo el jamón. La harina esta ya la voy a poner aquí abajo. Esta cocinita tenemos de todo. ¡Qué alegría! La verdad es que sí. ¡Qué alegría! Este limoncito lo voy a guardar. ¿Te viene bien que te coja ya y te viene el bol de agua? De con hielo. Vale. ¿Con hielo lo quieres? Sí, porque no, porque este no hace falta. Este una vez que hayas hecho no hace falta. Este ya no hace falta. Pero para esto sí. Vale. Para el arroz sí. Agua con hielo. Agua con hielo. Le queremos cortar la cocción. Le queremos cortar la cocción, exactamente. Esto vamos a dejarlo. Esto aproximadamente se tira. Nada, pues uno... Yo creo que con cuatro o cinco minutitos el arroz lo tendremos. Y la alcachofa, pues como más o menos lo mismo. De todas formas, la tortita se ha quedado por aquí solita, pobrecillo. Vamos a ponerla aquí, hombre. ¡Qué solita la tengo! Bueno... Estaba para ti, chacho. Por Dios. Como siempre preguntamos, que si no tenemos, por ejemplo, torta... Sí. ¿Se puede utilizar otra crema de queso parecida, no? Sí, se puede utilizar otra crema de queso. Esto todavía tarda un ratito, ¿vale? La alcachofa de temporada. ¡Qué rica! ¡Mira, mire, qué bonita! ¡Oh, qué bolsa más buena! Hay dos temporadas de la alcachofa. ¿Cuál? En el invierno y en primavera. Primavera, verano. En el transcurso ese. Sí. Hay una temporada de alcachofa, aunque luego la haya todo el año, ¿sabes? Pero las buenas buenas están entre primavera y verano y otoño e invierno. ¿Tú tienes algún cuarto...? Yo no, pero vamos, lo hacemos. Mira. Me falta el arroz, pero le voy a decir una cosita. Le falta arroz. Mira. El arroz que se puede utilizar, ¿cualquier tipo de arroz? Cualquier tipo de arroz. Esto no hace falta ustedes que se coman mucho la cabeza. Me voy a decir una cosita, mira. Mira. El arroz, es que la cámara, claro, la cámara a lo mejor no lo va a coger bien. Pero el arroz, cuando no está, entonces, como le falta un poquito, no hace falta ni probarlo. El centro del grano del arroz suele estar blanco. Blanco. Muy blanco. ¿Vale? Por lo tanto, quiere decir que no está hecho el arroz. ¿Eh? ¿Qué le parece? Un truquito. Claro. Mira, no muevo la cuchara, porque si muevo la cuchara, mi amigo Javi se acabelea. Sí. Y dice, no muevo la cuchara. Que no coja bien el plato. ¿Viste? ¿Eh? Pero bueno, el, el... Lo del centro del arroz, si no está... Mira, a este le falta un poquillo, ¿no? Le falta un poquito. Como lo tenemos que saltear... Uy, que no veo con la jafa. Es que con esto me viene el vapor y no veo, ¿eh? Me tengo que comprar una... Limpia para brisa. Limpia para brisa de eso. Limpia para brisa. Hay una cosa que dice que se te... Dice que los coches, si algún día se estropea un limpia para brisa, en un momento dado, claro, pues si ya tienes que ir a arreglarlo. Truco. Un truco. Con una patata. Le refiero a una patata. Patata natural. Y corre el agua. Corre el agua. Corre el agua. Yo lo he hecho. Lo he experimentado. Sí, hombre, eso fue cuando estuve yo trabajando la de este... Sí. La verdad es que funciona, funciona. Bueno, Leo, esto está casi ya. ¿Ya me tienes el agua? Sí. Venga. Ya lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a poner aquí, eso va a ir para hibrar. Muy bien, amigo. No puede ser más cubitos de hielo. Tres cubitos de hielo. A ver. Lo has contado, ¿no? Sí, tócalo para ver si están. Está ya listo, ¿no? Yo no sé, ¿por qué me pones tres cubitos de hielo? Porque me ha gustado el tres. Está mal la cosa y... ¿Va a gustar tres? Bueno, venga. ¿Por qué quieres una embolsada de hielo? Que ya está, no se hable más. No se hable más, amigo mío. No se hable más. Venga, vamos a quitar esto. Ahora tú vas a utilizar esto para saltear. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí, chef. Hace tiempo ya que no te lo decían. Ya estamos... Ya no tengo que hacer cachondidito. Ya estamos. Bueno, venga. Trapito, trapito, porque esto calienta un montón. La sartén que yo voy a coger solo es para esto. ¿Cómo? Solo es para esto, para este contenido. Sí, sí, sí. Pero primero el ajito, doradito el ajito. Sí, sí, sí. Pero solo para este contenido. Para coger una sartén grande o pequeña, vale. ¿Qué contenido que quieres echar? No. ¿Tú has visto algo más aquí? Mira. A ver, pues échale el perejil entero, por ramos eso encima. Es que tú también, vaya, te le diste a marinera. Y después va el arroz. Aquí también. Sí. Vale, pues entonces... Mira, Leo. Nada, un hombre lo ha dicho. Una cosa que les quiero decir a todo el mundo. Como ven ustedes, lo pongo encima de la encimera. Sin problema ninguno. Esta encimera está preparada para que aquí se puedan poner todas las cosas calientes y no le pasa nada. Ahora tengan ustedes cuidado en su casa, a ver qué clase de encimera tiene. Esta encimera es buenísima. Entonces no hay problema. La va liada, la va liada. Hombre, si va a tener una encimera de plástico, está mal la cosa. Esto es de marquetería. ¿Eh? Está apretada, está apretada la cosa. Hombre, si es de plástico no pasa nada, porque se saldrá para abajo. Pero mira, la verdad que esta tímera es muy buena, ¿eh? Mira, no ve todo el tiempo aquí. Lo que sí que es verdad es que está calentita ahora, claro. Sí, ahora sí, hace un poquito. Claro. Entonces, pero aguanta todo. Ahí no hay problema, ¿eh? Bueno, yo voy a darle aquí un poquito de carbón. Ahí mi amigo Leo, yo un día lo vi que se subió. El día del taconeo, el día del taconeo. Bueno, señores, vamos a ver cómo va el asunto. Por un lado tenemos la alcachofa, que la estamos preparando. Como ven, le falta un poquito. Voy a verlo de todas formas, ¿vale? Para que ustedes lo vean. Le falta un poquillo, que todavía no está esto. Mira, por poco le falta, ¿eh? Mira, un poquito, un poquito, mira. ¿Ha visto cómo va saliendo ya? Vale. Por otro lado, tenemos el arroz, que ya previamente está cocido ya. Bueno, ya lo hemos cocido, como ustedes lo han visto. Tenemos el agua con hielo, que vamos a añadir el arroz para que no se pase. Y por otra parte, ahora mi amigo Leo va a hacer el sofrito, donde vamos a poner, después, seguidamente, pondremos la alcachofa. ¿La alcachofa? No, el arroz. ¿Al? Ya, pero te lo he dicho para decir que ahí. El arroz. El arroz, ¿vale? El arroz. Porque la alcachofa con la que lo vamos a hacer, Leo, va a ser con el jamón. Muy bien. Vale, por lo tanto, ahí, el arrocito. ¿Qué te parece? ¿Eh? Me parece... El arrocito de aquí. Perfecto. Oye, tú sabes... La verdad que hoy en día, hoy en día hay muy buenas cocinas, ¿eh, Leo? Bueno, pues te digo... Calen día, ¿eh? Trabajar en estas cocinas, que no se quema nada, que pones todo aquí encima y... Hay que ver... Sin problema ninguno. Esto pasa por el jamón york, porque como lo he traído york, venía lleno de agua. ¿Pero qué jamón york? Si no le has hecho jamón york ahí. Ha caído un par de gotines, mire, mira. Mira. Ah, vale, vale, vale. Y es lo que está saltando, no está saltando otra cosa. Bueno, pues nada, pues... Venga, vamos a ello. Ahora vamos a recopilar un poquito el tema, vamos a ver cómo va todo. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Qué limpita tenemos la cocinita, Leo. Qué bueno. Qué limpita tenemos la cocinita. Aquí, arrebaña, ahí, arrebaña, arrebaña. Arrebaña. Arrebaña, Manuel, que a ti te gustan los pegados. Arrebaña, está la cosa malita. Bueno, vamos a ver cómo va el asunto. Ya está mi amigo Leo aquí salteando. Le ha echado el ajo. Cuando el ajo estaba doradito, ya le ha echado el jamón york y la panceta ahumada. La panceta ahumada. Por otra parte, tenemos allí la alcachofa, que ya está casi a punto. Bájala de fuego. Bueno, quítalo si quieres, porque yo creo que va a estar ya. Sí. Ahora con la puntilla la vamos a ver. Y por otra parte, tenemos el arroz aquí, que después lo escurriremos un poco, ¿vale? Para quitarle ya. Y después tengo la tortita aquí. La tortita no va a dar vuelta. La tenía allí, la ha morido aquí. Ahora me la llevo otra vez para allá. Es que la torta, la torta es lo último de todo. Entonces la pobrecita se está quejando. Y dice, me has podido sacar el último. Está ahogando el ajedrez. Venga, y el jamoncito aquí. Ala, ala, ten cuidado, ¿eh, Leo? Qué bebé, qué bebé. Jamón, york. Apártalo ya. Ahí. La vamos. Vamos a bajarle un poquito, ¿no? Sí. Venga, ahí. Bueno, vamos a ver cómo va aquello, Leo. Me dejas un poquito. Sí, un segundito. La has bajado ya, ¿no? Sí. O venga. Vamos a ver. Esto está ya, Leo. Esto está perfecto. Sí. Entonces, vamos a sacar una por una y la voy a poner aquí. Uh-huh. Una. ¿Quieres que te la rime? O desde aquí. No, déjalo, ya está. No quiero yo que... No quiero yo que te manches. No, no, no. Qué buena persona es, Leo. Ahí sí que... Ay, qué tema. ¿Y lo que hay por lo de gordos? No. Hay que ver. Hay que ver. En este mundo hay de todo. Gordo, flaco, grande, alto. Ahí. Y ahí, Leo, mira. Ahí. Y ahí. Y por aquí... Hay que ver los saltos que pegan. Por aquí. La has cabreado, ¿eh? No, no va a querer. Aquí le tenemos, mira. La cachufita, ya la tenemos ahí. ¿Qué te parece? La pongo en un platito y se la presento mejor a nuestros amigos, ¿vale? Que la vean bien. Que después no me digan, no, es que yo no lo vi bien, que yo no esto, que yo no lo otro, ¿sabes? ¿Y esto para qué era, dices? Otra vez. ¿Se puede probar? No. Pero otra vez te lo digo, en serio. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Bueno, pero y... Tienes que más pedazos hay mucho o poco. Ya te lo diré yo lo que tienes que hacer, ¿no? Oiga. Vamos. Venga, aquí. Ponemos la cachufita. ¿Eh? Dame un trapito, que voy a pasar un trapito aquí, ¿verdad, el favor? Dame un trapito. Ay, otra cosa no, pero trapo aquí. Un trapito, un pequeño de esos. Ah, vale, vale. Ay, perdón, que te he dicho yo trapos y la equivocación es mía, no es tuya. Vale, vale. Esta cuchara la voy a dejar ir porque la voy a aprovechar. Esa la aprovecho yo, ya ver, va a ver. Bueno, vamos a ver. El arroz, el arroz ya lo vamos a, también lo vamos a escurrir. A ver. Arroz, arroz. Arrón, que te quiero, arrón. Tengo por aquí un chinito, un chinito. Ahí. Estás muy callado. No has cogido, ¿no? No, no. No has cogido, ¿no? Se lo digo también a mis amigos, los cámaras. No me has cogido, ¿no? Vamos a ver, Leo. De verdad, que yo no quiero echar de la broma. Bueno, que lo voy a coger con las manos. Yo no te digo que lo voy a coger con las manos, pero lo has cogido. Lo he cogido. Pero no puedes dejar de comer, hombre. Chivatino, qué chivatino. Es que venga de chivato, ¿eh? No, solo he cogido el mía así, solo he cogido una mina con la cuchara. Bueno, venga, vamos a seguir con esto, hombre. Vamos a seguir con esto. Vaya telita marinera, ¿eh? Y dejas de coger, a favor. Está buena, sí, ¿eh? Pero si yo no te digo que esté malo. Bueno, ya tenemos aquí escurrido el arrocito, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? La misma alcachofita ahí rellena de esto también. Tiene que estar curiosito, ¿eh? También, tampoco debe estar malo. Dice, rellena en el centro con esto, ¿no? Sí, rellenito, rellenito. También le voy a decir una cosita, porque hay una cosa que se puede hacer bien, como ha dicho mi amigo Leo. Le tenemos que echar la sal y la pimienta. Acuérdate que la sal la he puesto yo por aquí, me parece. Aquí está. Podemos coger la alcachofa, quitarle la parte esa de dentro, que he dicho yo. Corazoncito. Que sería la parte esta. La parte está de aquí. Espérate, la pongas ahí. Ahí. La parte está de aquí, ¿eh? Se quitaría. Y aquí se rellenaría, se podía rellenar con eso, con el arroz. Y después, incluso, le podríamos poner un poquito de torta por encima. Y que le veía muy bien. Oye, pues, mira. Que le veía muy bien. Son ideas que nos van saliendo. Depende por donde venga el sol. Depende por donde venga el sol, como dice mi amigo Leo. Oye, en tu, por tu zona de aquí, Extremadura, ¿no le dicen alcauciles esto? Mira, eh, mira. Aprende a doblar un trapito. A ver, ¿cuántas vueltas? Ahí está, dos vueltas. ¿Qué es lo que dice alcauciles? ¿Por tu zona no se le dice alcauciles a la alcachofa? ¿A la alcachofa no le dicen alcauciles? Eso te lo has inventado tú. No, 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 no. Para nada. Que no. No, no, no. Bueno. Por zafra, yo, alcauciles. 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 Pues la verdad que no lo sé, pero bueno. ¿Es bueno saberlo? No, por mi pueblo le dicen alcachofa y se acabó. Alcauciles. ¿Pero a qué le llaman alcauciles? A lo que es la alcachofa en sí. A lo que es el fruto. Lo que es el fruto. ¿A lo que es la alcachofa en sí? Sí, sí. Que no es la mezcla de sabores o lo que sea. Vale. A lo que es el fruto. Bueno, señores, el aceite me lo he quitado de aquí. Sal, escucha, te traigo el aceite, pero sal ya le he echado. ¿Pero por qué me he quitado el aceite? Porque lo he utilizado yo antes. ¿Pero por qué me lo llevas a ella a la punta? Porque me cae cerca. Bueno, echamos un poquito de aceite de oliva aquí. Y yo le voy a echar un poquito de pimienta. Toma. Echazo, ¿cómo te enrollas? Nada más que haces hablar. ¿Pero qué me ha hablado? Pero si eres tú quien me enrollas a mí. El jamontito. Tengo aquí la cucharita de arroz, lo vale. Ahí. Muy bien. Esto ya lo voy a poner por aquí. Esto huele ahora mejor que antes un cacho. Está mejor. ¿Está mejor o huele mejor? Huele cada vez mejor. Vale. Tú bien nos lo has probado. Eso, Javi, que es un mentiroso. ¿Cómo voy a probar yo algo? Sí, Javi es un mentiroso. Javi está aquí a las duras y a las maduras. Bueno, y ahora cojo las cachofitas. Qué rica. Tu taquemitaque. Tu taquemitaque. Quito eso de aquí. Bueno, pues... ¿Qué te parece si vamos a los ingredientes? Sí. Ahora vamos a ir. Vale. Espérate, espérate un momentito. Un momentito que voy a hacer una cosa que nadie lo puede hacer por mí. Nada más que tú. Sí, échale la sal y la pimienta. Un poquito de sal solo porque la sal, acuérdense ustedes que ya lleva jamón, por lo tanto tampoco la vamos a echar mucho. Y pimienta sí que la he echado un poco. Y ahora ya... Ahora ya... La sal y la pimienta que nos falte. Ahora ya sí que vamos a los ingredientes. Bueno, señores, bolírafo y papel, ingredientes. Para el plato de hoy hemos utilizado 5 alcachofas, un limón, harina, taquitos de jamón, queso de torta, 150 gramos de arroz, 3 dientes de ajo, aceite de oliva, sal, pimienta, 70 gramos de panceta, 60 gramos de jamón york y agua. Bueno, pues ya ves que tengo aquí ya hechas las alcachofitas. Muy bien. Y ya tenemos el arroz también. Y esta alcachofa también se puede hacer de bote. Hombre, claro que se puede hacer de bote, lo que pasa es que es como la natural. La natural, no hay nada, señores. Bueno, Leo, si te parece, vea por dos platitos y yo le explico aquí a nuestros amigos que ya tenemos por una parte la guarnición, que ha sido por supuesto el arroz, que le hemos picado el jamón york, la pancetita, el ajo, que también le ha picado nuestro amigo Leo. Por otra parte tenemos la alcachofa, como ven ya que la he limpiado y toda la cocina y todas esas cositas que hemos hecho y la hemos rehogado un poquito con jamón, ¿vale? Por lo tanto, primero el arroz, Leo. El arroz. ¿Aló? ¿Tortilla? ¿Tortilla no? Sí, francesa. ¿No es tortilla? Lo que te gusta. Me tienes que imitar para ir a alguien un día. Un día, un día. Sí, un día, sí, pero a ti te gusta que yo cante y haga esas cosas. ¿Tú sabes cuándo te voy a imitar yo? ¿Te voy a hacer una buena imitación? ¿El día que me imites a mí? No, no, no. Llegará también, ¿eh? Llegará que yo imites a mí. Sí, sí, sí. El día que tú cantes, yo haré una buena imitación aquí. ¿Pero por qué quieres que te cante? Porque nunca te he visto cantar, te he visto solo y arrancar un poquito y ya está. Porque yo tengo solamente el arranque, Leo. Solamente tengo el arranque. Bueno, jaboncito. ¿Qué te parece, eh, Leo? Eso está teniendo una pinta. Una maravilla. Esto es una maravilla. Un plato barato. A ver, esto es baratito. Barato, pero barato. Y como siempre digo yo, si te regalan las alcachofas. Oye, pásame una cuchara, por favor. No te digo nada. Ahí. Y otro poquito por aquí. Una cucharita. ¿Vale? Ahí. La cucharita, ¿sabéis para qué, amigo? Para la señorita torta que lleva aquí todo el programa. Y la pobre para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y la tortita se la ponemos aquí. Le damos un poquito de perejil y terminamos ya y hacemos la gracia. Hacemos la gracia. Anda que no, eh. Mira qué perejil. Mira, mira. Mira, 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 mira. Acordaros, eh, la torta. O puede ser otro quesito que sea cremoso. Torta de serena, torta del cazar, la que ustedes quieran. Le va a venir bien la zona. Qué bonito el perejil. Venga, trae. Sí que es muy bonito, pero no te tires media hora que tenemos que terminar el plato. Tú estás media hora mirando el perejil. Muy bonito, sí, muy bonito. Mire, señores, ¿qué te parece? Dame para probarlo. Toma. Bueno, para probarlo tú, porque una cucharita... Una cucharita. Bueno, ahora han visto, señores, qué plato más elegante, más bonito, materia prima de primera calidad, baratito, porque este plato por más de 2,50 euros no te sale, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya te digo, si te regalan las cachofas... Si te regalan las cachofas vas... A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo. Madre. Señores. Tú sí te vas a comer esas cachofas hoy, lo que te vas a comer. Yo creo que sí. Sí. Me ha gustado. Esa va a ser la que te vas a comer tú hoy. Venga, que nos vamos ya. Buenas migas, amigos. Adiós, que lo paséis bien, que lo disfrutéis, hasta el próximo programa. Hasta luego. Yo voy a probar lo que gole, esto en el micro se me ha ido a la cabeza. Sí, ya he ido a la cabeza. Yo voy a probar lo que se me ha ido a la cabeza. Yo voy a probar lo que se me ha ido a la cabeza. Yo voy a probar lo que se me ha ido a la cabeza. Yo voy a probar lo que se me ha ido a la cabeza. Yo voy a probar lo que se me ha ido a la cabeza. Yo voy a probar lo que se me ha ido a la cabeza. CC por Antarctica Films Argentina